¡Suscríbete al canal! Ask Zeldú, amigo de la infancia de Fabio, suplicó en entrevista con Ventaneando, a Ivonne Montero que reclame el cuerpo del ex-integrante de UF. Ask Zeldú. Ask Zeldú. ¡Suscríbete al canal! Descartó que haya sido un ajuste de cuentas, porque no tenía enemigos, no se drogaba ni se alcoholizaba. Desde la muerte de Fabio, el miércoles pasado, nadie ha reclamado el cuerpo debido a que en México no tiene familia el venezolano. Solamente Ivonne Montero, expareja del ex-integrante de UF, podría reclamarlo o esperar a que la familia de Fabio llegue a la ciudad de México proveniente de Italia donde radican. Sigue leyendo, Ivonne Montero desea que Fabio esté con Dios video. Solo sé que lo mataron al lado mío. Guión Juliana, la pareja de Fabio Melanito, ex-integrante de UFoto, revelan imágenes del asesino de Fabio Melanito, ex-integrante de UF de no creerse, Fabio de UF. Puede terminar en la fosa común para Ivonne Montero, Fabio era un gasparín precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!